Hola chicos y chicas, hoy les tengo una super sorpresa de chamoy. Acá tenemos a... ¿cómo se llama? A Emi. Y otra sorpresa más. Pero cierren los ojos. Oigan, no es bien. Ya lo vi que tienen los ojos abiertos. Ciebranlos. Bueno, ya. ¡Tadá! ¡Tadá! Es otra chamoy que va a ser la hermanita de Emi. Por acá tiene los dibujos de chamoy de los casuñaditos. Porque tiene más y más. Ahora voy a empezar a hacer porque tiene plástico. Tiene así todo. ¡Ay, así! ¡Ay, miren qué lindo cartón! ¡Oh, wow! ¡Habla! ¡Esto no lo voy a venir! ¡Hola! ¡Hola, Mami! ¡Hola! ¡Hermana! ¡Hermana! Ah, mira, yo creo que ya va a ser la mayor. Sí, ya va a ser la mayor. ¡Ay, hermana! Lo que pasa es que ya iba a ser la mayor. ¡Uf! ¡Esto no lo vi venir! ¡No, no, Dios! ¡Esto no lo vi venir! ¡Yo no sabía que hablaba! Bueno, como verán, tiene este moñito. Que si no ven, es blanco con puntitos verdes. Y tiene un moño. Tiene los ojos azules como ella. Pero ella no se me... ¡No, no llores, no llores! ¡No, no llores, no llores! ¡Me encantó! ¿Tiene volumen? ¡No! No sabía que hablaba. Bueno, adiós, chicos y chicas. Yo me voy a quedar jugando y dándoles a cenar a mis dos muñecas, a mis dos chamois. Ah, y por cierto, ella es Emi y ella es Ema. Ema, Emi. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!